El Ayuntamiento de Muchamel sigue adelante con su apuesta por mejorar la actividad comercial del barrio del Ravalet. A raíz del estudio del área comercial Ravalet y su entorno, impulsado en 2021 por la Concejalía de Promoción y Desarrollo Económico que dirige el alcalde Antonio Sola. Las ayudas para la dinamización de la zona norte y zona del torno del Ravalet, a los comercios que quieran instalarse allí para dinamizar esa zona y rehabilitar en cierta manera esa zona un poco degradada. Y también las ayudas a emprendedores de todo el municipio para tanto iniciar un nuevo comercio como mejorar el comercio y contratar gente. Los beneficiarios de las ayudas son de dos tipos. Por un lado están los emprendedores y por otro los propietarios de locales cerrados. Así desde el 15 de junio los emprendedores y los propietarios de locales cerrados pueden solicitar una aportación para gastos de alquiler y mejora estética comercial. Por parte del Ayuntamiento vamos a iniciar lo que es el plan de apoyo y emprendimiento de la anualidad 2022 en la localidad. Tiene dos líneas de ayuda que son una para fomentar el emprendimiento en lo que es la zona norte, el entorno del Ravalet y otra convocatoria de ayudas a emprendedores para creación de nuevas actividades en la anualidad 2022 que esa se extiende a toda la localidad. El importe de las ayudas para tanto los emprendedores como los de los propietarios es de 2.000 euros. Esta ayuda con un máximo de 2.000 euros va dirigida principalmente para aquellas empresas de tipo pymes, micropymes para pequeños empresarios autónomos y profesionales del municipio de Muchamel. El plazo para pedir esta ayuda es hasta el próximo 30 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!